Ambos se declaraban autores del disparo que le ocasionó la muerte a una adolescente de 17 años que intentaba robar un auto de marca Audi. Pero la justicia determinó que quien disparó el revólver calibre 22 fue el hombre de 35 años, que fue procesado con prisión por el delito de homicidio. Su pareja, una mujer de 39, fue procesada sin prisión por el delito de encubrimiento. El hecho tuvo lugar en la calle Avella, esquina Mateo Cabral, el viernes por la mañana. La pareja escuchó la alarma de su auto y por la ventana observó que dos delincuentes intentaban robar su vehículo. El hombre tomó un revólver y disparó varias veces. Una bala impactó en la cara de uno de los ladrones que falleció en el lugar. La mujer se llevó el auto de la escena del crimen. Horas después, policías de la seccional 15 detuvieron al joven de 21 años que acompañaba al ladrón muerto y huyó al escuchar las detonaciones. Tenía cinco antecedentes penales, el último por hurto en grado de tentativa. La jueza Graciela Eustaquio lo procesó con prisión por el delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.